Y voy a inventarme un riconcito en el mundo Donde yo pueda comerte mi vida Donde no moleste nadie Donde pueda besarte sin que nadie diga nada Donde pueda besarte día, noche y madrugada Donde no tenga que pedir permiso para verte Donde no tenga que llevarte tan temprano siempre Y ser tu amigo es totalmente una locura Yo no voy a ser tu amigo porque te amo demasiado No voy a terminar contigo Aunque me calle el mundo encima Y me da miedo que tú me sientas lo mismo Porque yo quiera marcarme aunque yo me moriría Eres tú la vida mía Yo quiero morirme a tu lado A tu lado yo no siento frío A tu lado yo no siento miedo A tu lado yo me siento tija Cuando tienes un juguete nuevo Cuando tienes un juguete nuevo No distingo la noche del día A tu lado pierdo la emoción del tiempo Oveje que me quite la risa De esa boca linda que me tiene impreso A tu lado yo no siento frío A tu lado yo no siento miedo A tu lado yo no siento miedo Cuando tienes un juguete nuevo Oye Tatiana Saltini El amor de mi compadre Ya estoy metido en la lista de artistas Yo le abro todo su concierto Oye no piedad, piedad Mi futura alcaldesa de Calamar Muchas gracias, muchas gracias Oye Gisela Saludos a Fiorella Saltini Saltelar Número de cédula Padre David Merciarra Con cariño Oye Ando, mi familia Mi padre Jesús María Villalobos Cuanto te quiero mi hermano Jesucito Jesucito Oye Jesucito Padre César Saludos a Lilian A Laura A Marjorie A Marcela Y a Lilian Y a Lilian Y a Lilian Y a García Oye Lili Ahí en el baile Que acabó con mi vida Ay, arriesgaré por ti todo lo que tengo Y lo que no he conseguido todavía Ser rico sin ser pobre Ser rico sin ser pobre De que vale tener la casa más linda del pueblo Si no vas a vivir en ella es como un infierno De que vale ser dueño de la finca más bonita Si el campo no florece A tu lado yo me siento un niño Cuando tienes un juguete nuevo No distingo la noche del día A tu lado pierdo la noción del tiempo No dejes que me quite la risa De esa vocalita que me tiene impreso A tu lado yo no siento frío A tu lado yo no siento miedo A tu lado yo me siento un niño Cuando tienes un juguete nuevo Y el Pedro se queda Ay, mira la belleza Oye, Starlin Y que me pone a sonar bacano en el ensayadero Me saludas a Mr. Blanc El presidente Ay, cásate conmigo Si dueña de mis noches Cásate conmigo Si dueña de mis noches Bueno, Arroyondo, muchas gracias, muchas gracias Con este me despido Dios me los bendiga grande, grandemente Y que votemos el 27 de octubre Por María Por nuestros concejales también Arriba, Robulla Muchísimas gracias, 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 gracias Más malvito Sí, señor Dale ese aplauso a Arroyondo ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias!